Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti, no me brilles más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti, no me brilles más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Mira cómo te tienes, ingasta Escucha eso, Gigi Envinzado Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti, no me brilles más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti, no me brilles más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor